Aprovecho que estás ahí por la puerta, Laura Prieto, Laura Prieto, la compañera Bernabé, qué guay. Bienvenida. Gracias. Hola, ¿qué tal? Oye, una vueltita en el vestido, le piropeamos todas el vestido cuando llegó. De linda sin culpa. Lina sin culpa. Precioso. Oye, Bucanera, que según un programa por ahí, las de 40 ya no tienen tus alas. Bueno, yo tengo 30, así que todavía puedo. No lo digo, mamí. No, pero tú eres un venda, puedes usar lo que quieras. Chicos, le queremos agradecer a nuestra nutricionista invitada, Katrin Larra Rubén. Súper. También nos entregó tremendos datos. Y a través de nuestra cuenta de Twitter y de la de Camilo Huerta, le vamos a pasar el dato del CrossFit. Sí, genial. Para que vayan a hacer CrossFit, porque es un tremendo ejercicio y además te tonifica súper bien, así que no lo vamos a pasar por alto, le vamos a entregar ese datito. Bueno, Laurita Prieto, anda más rubia, mujer. Claro, de Prieto puede ser más rubia. Laura Clara ahora. Laura Clara, claro. ¿Tienes un tono como más platinado, puede ser? Sí, es un platinado blanco, aperlado, es una mezcla rara. ¿Y ese cambio, por qué saliste como del rubio dorado y te pasaste al platinado? ¿Un tema de cambio de temporal? ¿Lo haces con frecuencia? Mira, es una historia larga. A miércoles, tenemos tiempo, está intrusa. No, lo que pasa es que yo soy embajadora de una marca aquí de productos para el pelo, de un laboratorio que se llama Baete y Varela. Ching, ching. Bueno, y la verdad es que yo siempre estuve en búsqueda del rubio, toda mi vida. Siempre he querido ser más rubia y más rubia y más rubia y más rubia. Y bueno, y la verdad es que llegó un producto a Chile y mis amigos de Baete y Varela, Fabricio y Raúl Medina, que Fabricio es el dueño y Raúl el peluquero, me dijeron, tenemos un producto para ti y queremos que seas el rostro de esta marca. ¡Qué buena! Porque tú siempre quieres ser más rubia. Y bueno, la verdad es que hice la campaña de Age Bone Protector, que es un protector de la decoloración. O sea, es como que te permite llegar a tonos que tú jamás pensaste, o quizás, no sé, las mujeres que queremos ser rubias. O que llegaban pero estaba dañado el pelo. No, te decían, no, quiero un rubio platinado, quiero un rubio casi blanco, y te dicen, es que les da miedo a los peluqueros, porque te dicen, te tenemos que hacer varias decoloraciones. A mí me han llegado hace como hasta cinco decoloraciones, gastas mucho dinero, te puedes quemar el pelo, se te corta el pelo, se te reseca, pierde el brillo. Bueno, con este producto puedes llegar al tono que tú quieras. Y se te ve bien brillante porque te lo estamos viendo. Y lo que tiene es que te protege la fibra capilar, entonces el pelo queda suave, incluso tú te haces la decoloración y los días que van pasando, se te va bien brillante. Pero yo quiero saber algo, ¿qué te dijo Julio del pelo? ¿Le gustó Julio Sesta? ¿Le gustó? ¿Te quiere morena? ¿Te gusta más rubia? ¿Qué dijo? No, yo creo que Julio me quiere como soy. Ya sabe que yo soy loca, que un día puedo llegar con el pelo rubio así blanco, otro día puedo llegar con el pelo negro. Pero ¿le gusta eso? ¿Los cambios? Sí, yo creo que es como un rango de mi personalidad que él ya lo acepta y yo creo que hasta le gusta, ¿no? Yo creo. ¿Y por qué dices que siempre has buscado ser rubia? ¿Por qué? ¿Cómo es el tema? No, es que yo siempre juego conmigo. Juego porque soy rubia y con el mito de las rubias. Hablo de tanta pome y yo hablo sobre las rubias y todo. Entonces igual tiro la talla y me encanta ser rubia. Me encanta ser rubia, me encanta. ¿Tienes más éxito como rubia? No, 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 da lo mismo eso, yo creo que da lo mismo. Ahora yo estoy en una parada en mi vida muy rubia. Oye, el tema de las cejas, a las rubias que no son rubias siempre le complica tener la ceja más oscura. ¿Pero tú estás diciendo que yo no soy rubia? No, 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 estoy diciendo que tienes las cejas oscuras. No, mentira. El tema de las cejas siempre tienen un tono más oscuro que el pelo, eso pasa siempre. Yo igual, bueno, yo voy a Baeta y Varela y ellos, yo me dejo ser, o sea, me dejo regalonear y ellos me hacen lo que quieren. Yo prácticamente no pregunto, pero es tendencia ahora. El tema del rubio blanco claro con las cejas negras se usa, o el tema del balayage que también es como la raíz de tu color natural. Eso me gusta, eso me gusta. Y si me pongo rubia, aparte yo creo que... Unos claritos por ahí. Es que yo de clarito tengo el puro hijo. Porque de verdad yo de rubia sería como un taxi del terror. Es que no sería como rubia, bueno, yo no sé nada de peluquería, pero de repente darle unos brillitos así como unos champaña, como unos rayitos. Es que el hecho de colorarme ya me te den luz por acá. Sí. ¿No te pasa a veces que te sientes... Tú lo has dicho, que a veces uno se ve, tata, y cuando tienes el pelo acá muy adelante y muy negro, se te ve oscura, te oscurece la cara. Por eso es que te sacan algunos rayitos claritos para que te den un touch de brillo. Claro, y de luz. A la carita, sí. A la cara. Bueno, a Julio César le gustó, que es lo importante. Sí, yo creo que sí. Por lo menos eso me dice él a mí. Estupendo. Oye, ¿cómo va su vida profesional? ¿Dónde estás ahora en teatro? Estoy en hartas cosas. Hace un año súper bueno laboralmente hablando. Bueno, estuve el año pasado en el muro haciendo un reemplazo a una amiga mía, la Sandrita. La Sandra tuvo su guagua y todo, así que... ¿Sandrita qué? A Sandrita le hice un reemplazo en el muro. A Sandrita, una actriz del muro. Ah, ya, ok. Ella quedó embarazada y yo le hice el reemplazo. ¿Cómo la mei? A la alto. A la alto. Y la cosa es que después me quedé trabajando para Morandé con compañía y estoy los sábados. Mira. Estoy todos los sábados ahí. Bueno, también estoy con un programa de mascotas que se viene para el próximo mes para El Cable, para Vive. Mish, andamos con harta cosa. Sí, harta cosa. Estoy también con un programa que se viene en un canal de YouTube que es Clínica del Estilo, que hacemos cambios de look y muchas cosas. Pero eso materializado. Hasta con tiempo. O sea, que... Hasta con mucho tiempo. Hasta con mucho tiempo.